Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal y a nuestro hogar Tawag Family Journey. Pues bien amigos, hoy llegó el día en el que vamos a descubrir aquella sorpresa que les contamos del viaje que hicimos a Phoenix, ¿recuerdan? Y hoy van a descubrir del por qué es muy importante esta parte de Estados Unidos. Y para seguir también el hilo de toda esta historia y de todo este proceso, una vez que ya conseguimos unos buenos embriones y estaban congelados y listos para hacer la transferencia, era momento de buscar a la madre subrogada o madre sustituta. Y este es el paso más más importante de todo el proceso, porque sin madre subrogada no tenemos bebé, entonces teníamos que entrar a la búsqueda inmediatamente. Entramos en un proceso de una lista de espera para buscar una candidata que cumpla todos los requisitos de la agencia y especialmente los requisitos de salud. Este tiempo de espera fue un poquito estresante para nosotros porque no sabíamos cuánto iba a durar la búsqueda, no sabíamos si iba a durar una semana, un mes, dos meses, en fin, estábamos un poco como estresados porque como ya teníamos la adrenalina al máximo de que ya por fin vamos a tener nuestro bebé, entonces los nervios, las ansias, todo estaba al desborde total, entonces estábamos un poco estresados por esto. Y en fin, todo este proceso de la lista de espera duró cuatro largos meses, los cuales como les dije fue estresante. Y la agencia en este punto entiende todas las ansias y todas las ganas que tienen los futuros padres. Entonces ellos hacen grupos de video chat para los futuros padres y parejas que también están en este paso. Y lo cual nos hacen conversar, nos hacen dar apoyo mutuamente, esto es más como para calmar los nervios, bajar las ansias y todas estas cosas para estar mucho más tranquilos. Entonces es una parte muy positiva para nosotros porque con esto nos ayudó a nosotros a darle esta espera un significado mucho más de valor porque sabíamos que este proceso se estaba realizando muy bien, entonces esto nos ayudó mucho, estos grupos de apoyo. Y pues cuando la agencia por fin encontró la madre subrogada, la madre que nos asignaron a nosotros, ellos nos mandaron su portafolio, nos mandaron fotografías de ella, también todas sus informaciones personales, también tienen exámenes de salud, en el cual mostraba que ella se encontraba en perfecto estado de salud. Y nosotros, bueno para nosotros el día que nos mandaron esa información fue como, no sé, fue algo tan emocionante porque dijimos ya por fin lo logramos, ya tenemos a nuestra madre subrogada y ya era el momento de hacer la transferencia. Y se nos llegó otra vez de la emoción, el entusiasmo se nos fue pero a la cabeza, entonces sí fue, este paso fue muy emocionante y muy emotivo también para nosotros porque teníamos nuestra madre subrogada. Y aquí viene la sorpresa amigos, la madre subrogada que nos asignaron a nosotros, adivinen qué, vive nada más y nada menos que en Phoenix, en Arizona y esto significa que nuestro bebé va a nacer allí, en Phoenix. El día que nosotros vimos esta información fue, fue como un rayo así, se nos pasó todo por la mente porque cuando nosotros estuvimos en Phoenix, nosotros decidimos que a futuro íbamos a regresar para disfrutar un poco más y quedarnos mucho más tiempo ahí para conocer todo el lugar porque a nosotros la verdad nos gustó, nos fascinó y al saber que la madre subrogada vive allí es como que el destino porque cuando nosotros les indicamos el cactus, no sé si recuerdan el cactus que les enseñamos cuando lo compramos era tan solo una bolita y ahora ya está mucho más grande como ustedes lo vieron porque ya pasó un año después de que lo compramos, entonces para nosotros esto quiere decir que el destino y todo esto ya estaba marcado para nosotros y para nuestro bebé que él naciera allí. Y la agencia también, ellos trabajan conjuntamente con trabajo social, lo cual ellos hicieron una investigación pero grande, muy profunda, en la cual ellos revisaron, investigaron si tuvo algún antecedente penal, vieron su desarrollo emocional durante el tiempo de sus estudios en el colegio, en la universidad, también ven el comportamiento que ella tiene y ha tenido en su trabajo, también ellos le hacen una prueba psicológica muy grande para ver si ella estaba lista y estaba capaz de hacer este proceso y si está en condiciones de lograr. Ellas también entran en un proceso de apoyo, es un grupo de madres subrogadas que es un grupo muy grande que abarca casi a todos los programas de madres subrogadas en Estados Unidos, en el cual ellas reciben apoyo emocional y apoyo mutuamente entre ellas, así ellas también van a sentirse un poco más seguras y estar más en calma para este paso. Es importante también comentarles que este proceso que se hace, se hace con el total consentimiento de la futura madre subrogada y de su familia, especialmente si digamos la madre subrogada está casada, también tiene que estar bajo el consentimiento de su esposo y él también tiene que firmar papeles de apoyo. Y también se firmaron contratos de condiciones muy fuertes, lo cual la futura madre subrogada, para este paso y para esta labor que ella va a realizar, ella va a recibir una compensación económica la más costosa de todo este proceso de la subrogación. La madre subrogada que la agencia nos asignó es una mujer muy alegre, tiene una energía muy brillante que incluso si solo viéndola en fotografía se siente esa energía, esa buena vibra que ella tiene. También ella está muy, muy, muy entusiasmada por este proceso, porque ella nos está ayudando para formar nuestra familia. Tenemos contacto con ella muy frecuentemente, casi a diario, lo podría decir, en el cual hemos desarrollado una relación muy bonita en este proceso, en el cual nosotros conversamos de qué estamos haciendo, qué estamos cocinando, hablamos del clima, de animales, hablamos de plantas, hablamos de todo, de todo, de todo. Y especialmente ella siempre nos envía fotografías de sus hijos, en el cual siempre nos muestra esa parte amorosa, esa parte linda de tener una familia. Y siempre ella nos está animando en cada momento. Esto nos hace sentir a nosotros también, ya que estamos formando parte de ella y formando ya nuestra familia. También, amigos, algo que quiero recordarles a ustedes como la primera vez es que este proceso de la subrogación es muy larga y se necesita tener mucha, mucha, mucha paciencia. Les digo esto es porque nosotros entramos en este proceso con un afán de tener ya nuestro bebé, porque estábamos, sí, con la energía, la emoción al máximo. Entonces, nosotros queríamos ya que sea rápido, entonces, lo cual no es. Entonces, amigos, los que vayan a comenzar en este proceso, les recomiendo tener mucha paciencia y estar en calma y saber que cualquier cosa que se haga lento es porque se está haciendo muy bien. Entonces, amigos, calma y paz. Nuestra madre subrogada, afortunadamente, pasó todos los exámenes que le hicieron, especialmente los exámenes del útero, para ver la salud y ver la condición en el que se encuentra su útero, porque es ahí donde vivirá nuestro bebecito los nueve meses. Hasta aquí, amigos, ya teníamos el 90% de todo el proceso completo y lo único que teníamos que esperar era la transferencia de nuestro embrioncito para ya por fin estar en la pancita. Pero, mientras tanto, él va a seguir congeladito hasta que sea el día de la transferencia. Y aquí, amigos, quiero contarles una anécdota. Esto sí es anécdota, 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 porque ya teníamos la fecha de la transferencia y estábamos con la emoción al límite. Estábamos al máximo, ya estábamos al tope. Lo cual, como hicimos ya cuenta más o menos del día de la transferencia, comenzamos a hacer cuentas de cuándo más o menos vendría el bebé. Vimos el clima de Phoenix en esa época. Vimos todo lo que teníamos que llevar, lo que teníamos que comprar allá. También buscamos departamentos, cuánto cuesta un arriendo allá. En fin, buscamos de todo porque ya estábamos ya casi listos ya de ese paso y estábamos ya con los nervios ya al desborde total. Y no sabíamos cómo gritarlo al mundo ya de que por fin este paso que estábamos esperando con tantas ganas por fin llegó. Faltando unos días, unos días, adivinen lo que pasó. El sistema de salud en Estados Unidos paró totalmente, todo colapsó, todo se detuvo y como todos en el mundo entero, entramos en la cuarentena. Y nuestro procedimiento se detuvo. Imagínense cómo fue eso para nosotros. O sea, sí fue un golpe para nosotros fuerte porque estábamos ya tan emocionados que fue como que un baldazo de agua fría en el cual yo y mi pareja nos deprimimos un poco. Bueno, yo más porque soy un poco más dramático. Pero sí, en realidad estuvimos un poco tristes porque estábamos esperando este momento ya desde hace mucho tiempo. La madre subrogada también, ella estuvo un poco triste porque ella también estaba entusiasmada de que ya por fin íbamos a lograr esto. Y como todos seguimos todavía en cuarentena, en la casa, pues bueno, ¿qué más toca? Nos toca esperar. Y pues lo hemos conversado con mi pareja, con la madre subrogada y también la agencia. Nos ha estado dando apoyo. Hemos estado conversando últimamente mucho para ya por fin ver una fecha próxima de hacer ya la transferencia porque ya solo estamos de espera de eso. Lo cual estamos ahora tranquilos porque sabemos que las cosas siempre pasan por algo y no queremos tampoco apresurar y que la seguridad de la madre biológica esté en riesgo porque para nosotros ella es muy importante en este proceso. Entonces, nada, pues amigos, nos toca esperar solo a la fecha de la transferencia. Así que, pues bien, tienen que estar pendientes porque ya mismo nos dan la fecha y ustedes van a ver la transferencia de nuestro embrióncito. Así que estén bien pendientes. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ya saben, déjala ahí abajito en los comentarios. Vamos a estar revisando todo y les vamos a estar contestando. Así que no olviden, por favor, a las personas nuevas suscribirse, darle like, compartir con todas las personas, con su familia, con los que ustedes quieran. Y ya saben que cualquier cosa estamos aquí a las órdenes. Estamos prestos para escucharles y nos vemos en el próximo video que les voy a hablar ya específicamente de cuánto nos costó todo el proceso de la subrogación. Así que no se lo pierdan para que vean cuánto dinero tuvimos que gastar. ¡Ding dong!